La OMS insta a todos los profesionales de enfermería a que durante el proceso de nuestra formación, tanto pregrado como posgrado, nos capacitemos en terapias naturales, ya que muchas de ellas pertenecen al ámbito de la enfermería, como son los diagnósticos de la enfermería, los resultados y las intervenciones. Y además, cada vez la población las demanda. Dentro del diagnóstico NANDA, perturbación del campo de la energía, ofrecemos este curso de contacto bioenergético como intervención de enfermería, que junto al método Chenara, hacen de esta intervención una terapia holística. El contacto bioenergético es una terapia magistral y única en el mundo, destinada al tratamiento de cada uno de los órganos y sistemas vitales del organismo. Con el contacto bioenergético podemos conectar directamente con el estado de cada órgano y a través de la imposición de las manos, realizar un tratamiento único y específico para cada órgano. La terapia se complementa además con otro tipo de terapias, como es el color. A través del contacto bioenergético se produce una transformación de la información desordenada de cada célula, devolviendo a cada tejido su vibración original, en perfecto orden y armonía con el resto del organismo y por consiguiente con el cosmos. En este curso podremos además realizar esta terapia que nos permite dar un paso más en el conocimiento del cuerpo y de los sentimientos adheridos a él. Y también nos permite profundizar más en el campo de la sanación, abriendo nuestra conciencia a una mayor capacidad de comprensión y de entrega al amor. Gracias. 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 Gracias.